Música Me la encontré aquí ayer, ella era verdecita, con pétalos de miel, ella me recitaba, poemas de las traves, y si la alabillaba, hacía más cristian, pero yo igual la quiero, y le brindó mi amor, la tomo con reprendos, y con una infusión, doy toda mi campanita, que me hace alucinar, y me quedo en la nota, ella me va a salvar, ella me va a salvar, la, 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!